Y en mi troca me ha de ver Y un gallito forjaré Y así siempre ha de ser Y a las nubes viajaré Rolando en mi escala Cielo ya es por el freeway Reario me da paso Siempre bien ondeado Y ojos colorados Soy marihuana Vamos paso a paso Y a escala de trango Billetes sobrando Billetes apoyando Y a la cerca la entregué Quince mil grandes por él Millones ya generé Verde, blanco, rojo Represento Para nada yo me dejo Y en la playa yo me muero Diario me da paso Siempre bien ondeado Y ojos colorados Pinche marihuana Vamos paso a paso Y a escala de trango Yo ya me despido Ya los veo al rato Dale por la Mecho Allá por el Tazo Allá por el Tazo Allá por el Tazo Allá por el Tazo Gracias.